Vayamos cambiando ese switch y podamos darles ese nuevo conocimiento, ¿verdad? Es un sistema de rotación inteligente que es muy distinto a una vasculación manual y lo vamos a ir viendo a continuación. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que queremos con el tipo de vasculación? Tanto, saben que tenemos vasculación fija y vasculación manual y ahora tenemos una vasculación con rotación inteligente. Entonces, lo que buscamos son opciones acertadas para usuarios tanto dependientes como independientes. ¿Qué es la idea? Hacer a un usuario lo más independiente y autónomo posible. Entonces, vamos a explicarles los diferentes tipos de vasculación que tenemos. Pero lo que busca, como el lema de LO, es buscar una movilidad de independencia en un usuario. Los beneficios clínicos de la vasculación es la distribución del peso, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacer diferentes tipos de descarga. Entonces, normalmente todos sabemos que los médicos, los terapeutas, los fisiatras, todos ellos recomiendan hacer los cambios de posición cada dos horas. Pero si nosotros estamos hablando de un paciente muy grande, obeso o muy complicado, con mucha espasticidad, también hablamos de que la madre, el cuidador, la familia tienen muchas otras responsabilidades. No solo tienen la responsabilidad del chico, de la persona con discapacidad, sino que tienen muchísimas otras cosas más que hacer. Y estarles diciendo que tienen que hacer los cambios de posición cada dos horas no es sencillo. Tengo que hacer la comida, tengo que ir por el chico a la escuela, tengo que limpiar, tengo que correr, tengo que cambiar el paciente de posición. O sea, es bien complicado. Entonces, lo que hacemos con la vasculación es justamente eso, hacer una distribución diferente de cargas de peso y hacer diferentes puntos de presión. Entonces, si nosotros nos podemos imaginar como una vasculación, ¿verdad? ¿Por qué diferentes puntos de carga de peso en diferentes lugares cuando hacemos la vasculación? Para refrescar términos generales, recordemos que es muy diferente. Una reclinación de una vasculación. Entonces, si lo vemos con mis manos, ustedes creo que todos me pueden ver en la pantalla. Entonces, si lo vemos con mis manos, este es el respaldo y este es el asiento, ¿verdad? Entonces, el respaldo, reclinación es solamente yo reclino, yo recuesto el respaldo. Vean que la cadera aquí, aquí no se está moviendo nada. Yo solo hago esto. Eso se llama reclinación manual. ¿Manual por qué? Porque yo a través de un dispositivo, ya sea por unas piecitas que trae el sistema o por unos botones, yo puedo hacer esto en una posición de reclinación a 10 grados, a 15, a 30, ahí sigo, ¿verdad? Entonces, eso por eso se llama manual. Si fuera fijo, quiere decir que yo esta reclinación a través de unos tornillos, yo puedo nada más ponerla a unos 10 graditos. Y ahí, toco los tornillos y listo. Por eso la diferencia entre manual y fila. Ahora bien, basculación es que tanto el asiento como el respaldo se mueven en el espacio. Entonces, yo no estoy moviendo la cadera. Si yo hago reclinación, ahí sí muevo la cadera. Pero si yo hago basculación, lo que yo estoy haciendo es esto. ¿Ven? Toda la silla, ¿verdad? En el espacio se mueve, pero yo no estoy moviendo el respaldo. Entonces, por ende, la cadera no se mueve. Si lo hago con mis dos manos acá al frente, entonces sería, este es el asiento y este es el respaldo. Yo no muevo para nada la reclinación, solamente muevo todo el sistema en el espacio. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Que nosotros podemos hacer que este paciente, si está sentado a 90 grados, ¿verdad? Yo donde tengo la carga de peso, pues más que todo en la parte de las piernas y en las puntitas. Pero yo al momento de hacer la basculación, mis dedos son la carga de peso. ¿A dónde está ahorita la carga de peso? En otros dos puntos. Y así sucesivamente. Entonces, ese paciente no se va a cansar. Es como cuando nosotros estamos sentados en una silla durante mucho tiempo y nosotros queremos hacer un cambio de posición. Entonces, ¿cambiamos la nalguita o nos cambiamos de posición? Pues ellos no pueden hacerlo, el sistema se los va a hacer. Y se llama manual exactamente porque es a través de un dispositivo de una perillita que yo puedo hacer los cambios. Puedo poner a 10, a 20, hasta llegar a 60 grados. Que es la gran ventaja, que la basculación y la rotación en el espacio es una basculación mucho mayor y llegamos hasta 60 grados. Al tener este tipo de basculación, tanto fija como manual, nosotros podemos alinear posturalmente mucho mejor a un paciente. Porque no es lo mismo que yo estoy sentada recta en una silla, ¿verdad? Hácelo conmigo. Que yo esté sentada en una silla, recto, derecho, que yo tengo que estar venciendo la fuerza de la gravedad que me cae encima, ¿verdad? También mi peso. Y si yo no tengo fuerza, colapso. Y eso es lo que pasa con muchos chicos. Entonces, así yo tengo una lesión leve o muy baja, yo no tengo fuerza totalmente en mi cuerpo, en mi tronco. Entonces, puedo colapsar. Si yo hago una pequeña basculación, aunque sea fija, la gravedad me ayuda a mí a mantener un alineamiento, a estar mucho más recta y, por supuesto, a evitar las lateralizaciones. Obviamente, pues, implicaciones psicológicas, ¿verdad? No es lo mismo tener a un paciente viendo todo el día para el piso, si tiene problemas de fuerza de tronco, va a estar todo el día colapsado viendo al piso. O si tenemos un problema de estasticidad, de un opistótono muy grande, vamos a tener un paciente todo el día viendo el techo. Eso no es sano ni bueno para nada. Entonces, eso es lo que buscamos, una vida mucho más completa. Por supuesto, una orientación visual, ¿verdad? Si el paciente hasta usuarios que van a la escuela, al colegio, lo que fuese, o poder alimentarse correctamente, hablar, respirar de mejor forma, esta basculación nos va a ayudar mucho. Y también en las transferencias, porque a veces el paciente es tan espástico, tan durito, muy pesado, que pasarlo de una silla normal en donde está recto, pasarlo a una cama o a una camilla, es muy complicado. Mientras que si yo lo recuesto, es mucho más fácil sacarlo de la silla para incorporarlo a cualquier otro sitio. Muy, muy importante de los beneficios de la basculación es que vamos a ayudar a inhibir la espasticidad. Y eso está muy presente en muchos de nuestros chicos. Y ahora vamos a ir determinando para cuándo vamos a recomendar una basculación fija y cuándo vamos a recomendar una basculación manual. Obviamente, al distribuidor mejor las cargas de peso, el dolor y la fatiga va a disminuir y también la tendencia a desarrollar de deformidad. Entonces, y van a soportar muchísimo más tiempo permanecer sentados y en una posición correcta. Entonces, todos esos beneficios, ya ustedes pueden irse dando una idea de para quién generalmente va a recomendar. ¿No hay algo por ahora, Janet? No, no preguntas por ahora. Ok. Bueno, datos importantes. Como les decía, hay diferentes tipos de basculación, ¿verdad? Tenemos una basculación muy pequeña que va de 0 grados a 14 grados. Eso es mínimo, 14 grados son muy pocos. Una mediana de 15 a 29, grande de 30, 44, 45, y la extrema que es de más de 45 grados. La pequeña generalmente va a ser usada para pacientes muy activos, ¿verdad? Que necesitan propulsarse con el pie, por ejemplo, en donde la basculación casi va a ser nula, va a ser 0 casi. ¿Por qué? Porque si yo le doy basculación a ese paciente, si yo basculo al usuario, ¿verdad? Y él trata de empujarse con el pie, no va a poder estar tan basculado que los pies difícilmente van a ser nula. Vamos a ver. Y también la pequeña que va llegando con buenos catechados, es para los usuarios, por ejemplo, con lesionados medulares, para que no colapsen. Entonces, le doy un poquito de basculación para que estén mucho más erentos. La mediana va a ser para usuarios que ya tienen un poquito más de espasticidad, muy poca, pero que son activos, y que tienen leve fuerza en el tronco o control del tronco leve. Entonces, vamos a poner una basculación mucho más, porque si yo le doy muy poquita, ellos siguen colapsando. Entonces, le tengo que dar un poquito más que no me impida la visibilidad, obviamente, en donde van transitando, creo que me dé mucho más posición en el tronco. Y la grande, ¿verdad? Esta base muy recomendada para usuarios que no sean muy pesados, que generalmente son niños, que no tienen muchísima espasticidad, las tienen leve o son hipotónicos, y que no necesitamos que, no tengo tampoco tantas deformidades, entonces yo necesito nada más una basculación que me llegue hasta 45 grados. ¿Por qué digo no muy pesados? Porque la basculación de 45 grados se hace a través de pistones, y no a través de lo que vamos a ver ahorita. Y la extrema, que es más de 45, solo se hace a través de un sistema de rotación inteligente, y eso va a ser para usuarios mucho más complicados, que yo necesito darle muchos más cambios de posición, cambiar más las cargas de peso, tienen mucha elasticidad, mucha deformidad, problemas respiratorios, y ahí vamos a pedir todo lo que sea más de 45 grados. Recomendaciones. Si ustedes tienen un paciente que está entre la grande, consideren siempre ponerlo en la extrema. ¿Por qué? Porque entre más grados de basculación, mucho mejor, porque tengo más rangos para cambiar de posición y mucho más beneficios. De hecho, son consideradas las ideales para distribución de peso. Hay un estudio, hay una revista, que se llama, esta que está acá, en inglés, y ellos lo que dicen, aquí traduciendo rápidamente, es que la basculación es beneficiosa para todos, y entre más grados de basculación tengamos o logremos, va a ser todavía aún más beneficioso. Es decir, no ha llegado a comprobarse que una basculación mayor de 45 grados vaya a ser dañina en ningún momento. Entonces, maximizar la basculación es lo ideal, y por eso es que también se desarrollan este tipo de tecnologías. Ahora bien, tenemos un video aquí, vamos a ver si puedo enlazarlo con lo que yo tengo aquí. Vamos a ver cómo se crea o de dónde sale la rotación inteligente en la basculación. Yo voy a ir poniéndolo, el video está en inglés, lo voy a ir explicando yo en español y lo voy a ir deteniendo en ciertos momentos. Entonces, ¿te oye el audio, Janet? Para ponerlo en inglés. No, no se escucha y lo pusimos así para que lo pudieras explicar. Excelente. Es que yo lo escucho aquí, entonces, por eso decía que le se veía. Ok, entonces, miren, vamos a empezar. Este es el video. ¿Cómo fue creado? ¿Verdad? Entonces, fue creada, la historia de esta es que la basculación fue creada justamente para pacientes que no tenían muy buen control de tronco o que tenían mucha espacilidad y podríamos sentarlos en una silla convención. déjenme un momentito para ayudar a que se mueva la respuesta. Ok, listo. Ahora, primero se crea una basculación, si ustedes ven aquí el video, hay un punto verde y un punto rojo. El punto rojo que van a ver en todo este video indica el centro de gravedad del paciente y el punto verde es el centro de gravedad o el centro pivote de la silla. Si ustedes ven esta silla tiene aquí abajo son unos, son los pistones. Ella va a trabajar a través de pistones y generalmente esta es la clásica basculación a 45 grados de forma manual. Esa es la tradicional, esa fue la que se creó. Fue un gran avance porque tener una silla estándar a algo mucho más, donde yo tenía muchos más cambios de posición era un beneficio muy grande. Entonces, vean bien los puntos y cómo cambia. ¿Por qué? ¿Por qué fueron pensando en cambiar, en cambiando y modificando esta basculación con pistones? Vamos a ver. Entonces, ven, ahí tenemos el centro de gravedad del paciente y el centro de la silla. Entonces, vean, cuando hacen la basculación, ¿qué sucede con el punto en el centro donde está el centro de gravedad del paciente? Se va a ver exactamente, está atrás y el centro pivote de la silla está adelante. ¿Qué pasa si yo hago esto con un paciente muy muy grande? Vamos a seguir viendo. Yo voy a necesitar, lo que va a pasar es que se puede bajar. Entonces, yo necesito tener este ángulo para que él esté el último, ángulo con respecto a la rueda trasera. Por ende, si yo tengo el centro pivote de la silla muy adelante y el del paciente muy atrás, yo tengo que hacer esta base de sustentación mucho más grande porque si yo esta llanta la pongo aquí, él se va a volcar. Por eso, eran unas sillas muy grotescas, muy grandotas y aunque se plegaran, eran difíciles guardar porque la base de sustentación era muy grande. Entonces, se vino uno de los primeros fabricantes empieza a pensar en quitar los puntos pivote y se crea la primer solar que es la que vamos a ver. Entonces, ustedes ven, ya no hay pistones abajo sino que hicieron dos puntos pivote. Este sigue siendo el centro grado del paciente y este es el centro pivote de la silla. Entonces, tenemos el centro pivote de la silla, ya no está tan cerca de la rueda, está más atrás y crean un mini arco con dos pivotes, este y este otro que está acá. Entonces, dijeron, si ustedes recuerdan anteriormente, había un desplazamiento mucho más grande en el otro sistema de pistones. Vamos a ver ahora. Entonces, tenemos dos botes, el pivote y el de que está acá. Entonces, eso reduce y reduce la distancia o el desplazamiento de ese paciente, el centro grado del paciente con respecto al centro pivote de la silla. Ven, el negro que está aquí, ese es el anterior y el rojo es el nuevo que se llega a crear. Pero aún así, el paciente se desplazaba. Entonces, ese desplazamiento en ocasiones produce espasmos, espasticidad, tiene reflejo de moro, ¿verdad? Porque siente que se va a caer, es como que si yo sentada en una silla me empujan para atrás, siento que me voy a caer, eso no le va a beneficiar nada al paciente. Imagínate, cada dos horas se está le haciendo eso y que el paciente pase asustado todo el día. Entonces, Sarrae dijo, pues eso no está bien. Podemos crear algo mucho mejor en donde haya una disminución o un desplazamiento de la silla. Obviamente, con este sistema, perdón, volviendo a la solara, obviamente, con este sistema pueden reducir esa sustentación de la silla. Sin embargo, sigue siendo grande, no lo hay. Sigue siendo grande porque yo tengo que hacer este ángulo con el centro pivote de la silla y el paciente para que no se vaya para atrás, para que la silla sea estable. Pero aún así, es una silla muy grande. Entonces, tiene Sarrae, aquí ven los dos, el primero y el segundo, y entonces, pues dice, Sarrae, bueno, ¿y por qué nosotros no eliminamos los pivotes de la silla? ¿Verdad? Es una opción para eliminar ese desplazamiento. Y en cambio, hicieron, nosotros alineamos el centro pivote, ¿verdad? El centro de gradas del paciente, podemos hacer un círculo imaginario y crear un ring que nos ayude a no generar desplazamiento del paciente. Entonces, dicen, ok, generemos este ring que está aquí y vamos a ver qué sucede tratando de alinear nosotros el centro de gradas del paciente con el de la silla. No hay ningún desplazamiento. El paciente puede tener esa posición, no siente que se va a ir para atrás, es mucho más suave y a su vez ellos pueden crear una sustentación muy, muy pequeña porque ya no es necesario, ustedes ven el ángulo, ya no es necesario correrlo para atrás para que el paciente no se vaya a ir a volcar o caer de la silla o la silla vaya a rotarse completamente. Por eso es que se crea este sistema y por eso es que la rotación inteligente es mucho más efectiva. Puedo tener una silla compacta, fácil de guardar, va a ser siempre estimilado junto al centro pivote, centro de gradas del acero y el paciente va a ser mucho más cómodo la bascula, va a ser más segura y más fácil de usar por el cabo. Ahora bien, seguimos con la presentación, así fue como empezó. Ahora bien, si yo, ¿qué es la gran ventaja que tiene la silla de nosotros? Que en este caso sería la curiqui o cipis, ¿qué es la gran ventaja que tenemos? Que nosotros podemos hacer ajustes de ese centro de gravedad porque no quiere decir que por yo poner el ancho del paciente más la profundidad de la silla más la altura del respaldo, ya el centro pivote viene completamente ajustado al centro de gradas del paciente, ¿no? Porque el centro de gradas del paciente como de nosotros está cerquita del ombligo, ¿verdad? Está como entre, abajito del ombligo, entre la pelvis y el ombligo. Entonces, si yo tengo una persona que puede ser el mismo ancho que yo y la misma profundidad que yo, pero con una pancita mucho más abultada o más gordito, va a tener un centro de gradas muy distinto al mío, ¿verdad? Que yo podría ser un poco más delgada que esa persona. Entonces, en estos casos, nosotros tenemos que tener, ahora le valga la redundancia, la opción de ajustar ese centro de gravedad. ¿Y qué pasa con otros modelos de sillas? Que eso no es permitido, eso no es posible. Entonces, acuérdense que lo que más nosotros buscamos con nuestros productos es que sean multiajustables porque no todos los pacientes y los usuarios son los iguales. Entonces, necesitamos tener esa posibilidad de ajuste. Les voy a enseñar los dos ajustes que se pueden hacer. Bueno, en realidad son tres ajustes del centro de gravedad y cómo ustedes se dan cuenta que la silla está desajustada. Entonces, vamos a verlo en este otro video. Entonces, ¿qué es la ventaja? Una de las ventajas es esa, que ustedes pueden ir ajustando todos los diferentes tipos de ajustes que tiene la silla como el centro de gravedad, la profundidad, la base de sustentación. Vamos a ver los tres que hay. A ver, otra vez lo voy a devolver. Primero es que puedo ajustar. Antes de ponerles el video, les voy a explicar. Puedo ajustar la proposición de ese asiento y respaldo, es decir, del marco donde va el asiento y el respaldo. Yo lo puedo ajustar tanto para adelante como para atrás. Yo lo puedo mover. El segundo ajuste es que yo puedo mover la base de rotación para adelante o para atrás. Y el tercero es que la rueda trasera yo la puedo ajustar para adelante o para atrás. Vamos a verlo en el video. Ahí está la profundidad de todo el marco, la profundidad del sistema, todo el marco, y la profundidad de la llanta. Estos son los tres ajustes. Ahora, ¿cómo se van a dar cuenta ustedes de que un paciente está mal ajustado su centro de gravedad con el centro de gravedad y de rotación de la silla? Pasa esto. Ustedes en el punto verde es el centro de rotación de la silla y el rojo siempre va a seguir siendo el centro de gravedad del paciente. Cuando ustedes hacen la vasculación, esto es lo que va a suceder. Si el centro de gravedad del paciente está detrás, la prueba que se hizo fue que se puso el sistema activo siempre. Este es el sistema donde ustedes apretan estas dos palcas y la vasculación queda libre. Es decir, yo puedo bascular la silla. Están estas dos palancas que parecen como frenos de bicicleta. Como los de las bicicletas normales. Estos frenos para hacer esta prueba los dejaron activados. Es decir, el sistema quedó libre. Está libre. Báscula para todo lado. Esto ustedes pueden hacer con los pacientes. Ojo, teniendo mucho cuidado que el paciente ya caiga. El centro de gravedad del paciente está detrás del centro de gravedad de la silla va a pasar él. Entonces, ellos lo van a soltar con sacado el centro de gravedad del paciente está detrás de la silla y se va a ir para atrás. Si ustedes hasta prueban su clínica, eso es lo que va a suceder. Aplican, ponen activo el sistema, lo sueltan un poco y el paciente está detrás. para atrás. Eso quiere decir que yo tengo que correr al paciente hacia adelante. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo el centro de gravedad del paciente adelante del centro de rotación? Es lo que sucede. Yo lo vasculo y él automáticamente se va para adelante. Lo vasculo y se va para adelante. Si el sistema estuviera completamente alineado, en cualquier posición donde lo pongan con el sistema activo, el paciente se queda estable sin irse para atrás ni para adelante. Ese es el mejor indicativo que el paciente está ajustado. Y no va a sentir dolor, no va a sentir dolor, el cuidador dura la vasculación o difícil de realizar porque justamente está bien alineado. Entonces, vamos a ver dos ejemplos. Dos ejemplos. Uno, que tenemos el centro de gravedad y el paciente se va a ir para justamente tratar de la silla. ¿Qué tenemos que hacer? Es correr todo el sistema y alinearlo con el sistema de rotación de la silla y eso lo permite hacer la moto de la silla tanto así como aquí. Si tengo por el contrario, ok, ¿y esto cómo se hace? Muy fácil. El sistema trae dos tornillos aquí, ustedes lo ven de cada lado, ustedes solamente lo van a quitar y pueden correr el marco para adelante. Vienen a poner los tornillitos para asegurar la pieza y luego corren también, van a ver ahora más adelante, el resalto lo tienen que correr lo mismo que corrieron adelante, van a correr aquí atrás. ¿Por qué? Porque yo tengo que conservar siempre la profundidad y respetar la profundidad que tiene ese paciente. Entonces, es realmente muy sencillo y aunque la gente diga, qué pereza estar haciendo esto, no es pereza, es mucho más útil y funcional para cada paciente. Entonces, tener esto es una gran posibilidad, es una ciencia mucho más pensada que hacer algo funcionalizado. Segundo ajuste, tenemos el sistema de roto y eso pasa cuando tenemos el segundo ejemplo, ¿verdad? Es que el centro de gravedad es adelante del sistema del centro de gravedad de la ficha. Entonces, nosotros podemos ajustar ya teniendo el lineado tanto para adelante como para atrás. Entonces, si tenemos que el paciente una inclinación pueda venirse para adelante, ¿por qué? Porque el peso de él está muy, muy hacia adelante, van a sentir que cuando manejan la silla es muy pesado y muy difícil de maniobrar porque el paciente, todo el peso del paciente está muy hacia adelante de la silla. Entonces, nosotros podemos enviarlo y obviamente cuando ustedes van a una inclinación el paciente puede ir de frente. Si yo muevo todo el sistema con respecto a la base de la sentación, yo hago la silla más estable. El paciente ya no se va para adelante y ya no voy a tener el peso tan activo en las ruedas delanteras. ¿Sí? Y el tercero es el de la rueda trasera. ¿Qué pasa si por ejemplo yo tengo que este paciente que más bien se me quiere estar yendo la silla para atrás pero estoy hablando de toda la silla y tengo que estar usando el sistema antihuelco porque si no él se va a caer? Eso quiere decir que va a ser sustentación para ese paciente es muy, muy pequeña. Entonces yo la tengo que ampliar para ser un poquito más estable la silla. Entonces yo puedo hacerlo de manera que yo cobro la rueda para toda la posición que yo la necesite y entonces yo ya puedo tener completamente una estabilidad de la silla y del paciente en la silla. Entonces él puede subir una cuesta y no sentir que se va a caer. ¿Por qué? Porque yo saco todo el sistema de la rueda para atrás hago más esplice mucho más distancia y yo puedo subir sin ningún problema sin estar usando los antihuelcos a cada rato como tema. Esos son los tres ajustes que tenemos que me agrajan para la silla. ¿Por qué? Porque es una gran pereza porque es algo que solo tenemos en nuestra marca. solo nuestros productos manejan este tipo de ajustes y dirán ¿pero para qué tanto ajuste? No es lo mismo que un cuidador esté todo el día haciendo sus activas y teniendo que manejar al paciente y el paciente en mala posición o el paciente sintiéndose incómodo. Gracias a eso nosotros podemos ajustarlo. Todo de acuerdo a cada quien. Como les dije todos somos distintos y todo se hace de acá. Ahora bien voy a cerrar esto por la presentación de nuevo. ¿Hay consultas hasta ahorita? ¿Alguna pregunta o duda? Yo trato de explicar. Sí, tenemos una pregunta sobre cuándo pueden recomendar la vasculación extrema. Si nos puedes reforzar eso por favor. Ok, perfecto. Bien, como les decía tenemos la QI y la CPI que nos ofrecen rangos de vasculación de más de 5 grados es decir no empieza en 90 sino que empieza un poquito más en 5 y hasta 60 grados esa es la mayor que tenemos. ¿Para cuándo lo vamos a recomendar? Va a ser muy recomendado para pacientes que tienen mucha espasticidad que son muy grandes ¿verdad? De tamaño y de contextura gruesa también que son pesados o esos. Pacientes que tienen muchísima espasticidad como les decía que tienen mucha deformidad ¿por qué? Porque entre más vasculación yo puedo todavía hay pacientes que tienen una rotoescoliosis muy muy grande si yo le colapso con la gravedad él nunca va a poder respirar va a tener muchísimos problemas bueno está complicado ¿verdad? Y si yo le basculo mucho mucho más yo puedo libertar tanto los pulmones como el sistema digestivo como los intestinos para que puedan llevar una vida saludable y eso solo lo logro gracias a la vasculación. Recuerden que tenemos aparte de la vasculación pueden hacer alguna reclinación fija en caso de requerido entonces son para pacientes bien complicados que no son activos que más bien son dependientes y eso es muy buena pregunta porque hay médicos o prescriptores que solicitan vasculación manual con ruedas grandes para que el paciente se propulse ya ustedes vieron que las ruedas grandes están un poquito para atrás para darle más estabilidad a la silla porque si no no podríamos vascular ya es algo de física cuántica ya es algo de brazos líneos ¿verdad? No podemos hacer lo más más compacto hasta ahora es esto y es bien compacto o sea ustedes pueden guardar esta silla muy muy fácilmente por lo compacta de su base de sustentación pero aún así el eje trasero está muy atrás cuando yo quiero que el paciente se propulse y que tenga la vasculación manual va a ser muy difícil porque es una silla mucho más pesada que las rígidas que las sillas livianas para propulsión y el sistema está atrás entonces cuando le piden esto y cuando yo creo que podría ser razonable pedirlo cuando tenemos pacientes que sí o sí necesitan la vasculación pero la propulsión va a ser meramente estímulo ¿por qué? porque el eje de la rueda va a estar un poco atrás entonces miren cómo sería mi propulsión aquí atrás esto no es bueno para ningún hombro para ninguna articulación esto no es efectivo o estar autopropulsando la silla atrás y eso pasa con este modelo entonces traten de incursionar eso la vasculación máxima en la extrema y estamos hablando desde los 15 grados 23 grados hasta los 45 y de los 45 extremas ninguna de esas es diseñada para usuarios activos o que se autopropulse ¿conteste la pregunta? sí bueno ¿hay otra consulta? ¿o no? no pero ahora no ok entonces tenemos cuando tiene y ojo también es muy recomendado para pacientes que tienen por ejemplo una lesión completa una lesión medular muy alta porque no hay movimiento alguno entonces lo que ocupamos es hacer los cambios de posición mucho más seguidos para no provocar uísera y obviamente acuérdense que una silla de ruedas va acompañada de su correcto sistema de posicionamiento entonces tenemos que ir a cada diagnóstico cada sistema de posicionamiento pero en cuanto a la silla es recomendada para pacientes que necesiten de una ayuda externa para hacer los cambios de posición diaria también hipotónico y tenemos la CIP-ITS ¿verdad? la CIP-ITS la opción que tenemos plegable que es algo muy importante la iris no es plegable es una silla rígida ¿por qué? porque tiene el sistema de rieles de basculación entonces pero ¿qué es la ventaja? que ella se reduce es decir el respaldo se pega sobre el asiento yo puedo quitar las ruedas traseras y queda compacta puedo quitar también los apoyapiez y como es una base tan cortita ya lo vimos que al tener no tener desplazamiento del paciente yo la base de sustentación la puedo hacer cortita entonces esta base es muy chiquitita entonces en realidad queda como una maleta muy pequeña pero para usuarios que quieren no quieren no quieren la silla plegable por ahora tenemos el cipi test nos ha creado aún una basculación con rotación con marco plegable no por el momento pero podrían haber noticias entonces por ahora tenemos solo la que es con pistones y con pistones justamente es como vimos en el primer video entonces la base es un poquito más amplia hay mucho desplazamiento del paciente y entonces por ende tiende a veces en pacientes muy grandes a volcarse por eso es que no se recomienda y por eso es que solo se hace cipi es la línea niños ¿por qué? porque si yo tengo un paciente muy muy pesado por mínima basculación que le haga él va a estar queriendo volcarse y tengo que tener los antihuelcos puestos siempre la función del antihuelco no es el soporte permanente es soporte en caso de querer volcarse entonces son para pacientes que necesitan menos cantidad de basculación tienen menos deformidades y mucho menos espasticidad y son pequeños eso generalmente es cuando vamos a pedir la TF y es completamente plegable yo puedo desmontar el panel y hacerla completamente pequeña obviamente hay más cosas que desmontar eso sí es importante informarle al cliente y ahora sí aquí terminamos con la presentación yo no sé si hay alguna consulta pueden haber varias dudas por favor tratemos de evacuarlas ahorita mira que terminamos un poquito antes de la hora y lo que quiero es eso que salgan dudas que si tienen alguna consulta más que entre todos aprendamos de todas las dudas que tenemos y hasta que yo también pueda aprender también de eso perfecto no tenemos preguntas por ahora no sé si quieran escribir alguien más ok tenemos una pregunta dice que en pacientes candidatos a iris no se recomienda rueda de 24 pulgadas muy buena pregunta vean imagínense ustedes este sistema ¿verdad? ustedes para que ustedes se den una idea esta ruedita que está aquí es de 12 si yo le pongo una rueda de 24 que es muchas veces lo que le piden con aros de propulsión ya vimos que la propulsión no es efectiva o sea no es para alguien activo pero si yo le pongo una rueda grande que es lo que antes decía que para que sea más fácil subir el cuidador la silla la grada o a la acera o a cualquier parte si tiene su ciencia porque yo hago una palanca mucho mayor que una rueda grande pero una rueda excesivamente grande estamos hablando de 22 de 24 lo que va a hacer es que cuando el paciente se bascule el codo va a quedar tan cerca de la rueda que lo va a lastimar se los digo por experiencia propia en uno de los casos hace años nosotros pedimos sillas así basculantes con una rueda grande y lo que pasaba era que la mamá no lo podía bascular cuando ella lo sacaba porque si lo basculaba el codo tocaba la rueda grande y lo lastimaba y le rompía el codito entonces la mamá no salía en paz viendo cómo meterle los brazos dentro de la silla para que no se fuera a romper entonces no es efectivo generalmente las ruedas traseras que se solicitan son de 12 de 16 y máximo de 20 de 20 vamos a ponerlos cuando el terreno es muy 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 irregular y que ocupan una rueda mucho mayor y que la mamá es mucho más débil y el terreno es muy pesado pero no más de 20 entonces si es muy buena pregunta porque no se recomienda llantas tan grandes ¿alguna otra? ¿habrá por ahí? si están escribiendo otra pregunta darnos un segundo ¿no? María Rivera dice que no ve la ejecución ¿a qué te refieres María? ah no que ya ya lo arregló ok estamos esperando una pregunta más de Fabián ok dice cuando entregamos una silla iris a cada usuario final ¿hay que hacer ajustes de centro de gravedad con cada paciente? no siempre generalmente ella viene muy ajustada lo que sí les recomiendo es hacer esa prueba dejar activo el sistema y ver si el paciente se va para atrás o se va para adelante porque si ustedes la entregan sin ajustar para el cuidador va a ser primero un sistema muy duro de manejar una vasculación muy dura y para el usuario va a ser incómodo porque justamente va a estar inestable y aparte puede pasar que el paciente se vaya para adelante y el peso esté mucho en las ruedas delanteras entonces le va a estar llamando gasta demasiado las ruedas delanteras y las de atrás nada o se me quiere volcar cada vez que subo una pendiente entonces es importante que se valore en el momento de entrega no necesariamente hay que hacer siempre todos los ajustes que es la gran ventaja cuando yo les digo los ajustes que existen ¿qué pasaría si yo recibo una silla que la existen? que hay ¿verdad? solo la de nosotros tiene estos tres ajustes ¿y qué pasaría si yo no los tuviera? el paciente tiene que ir así y a como le sirva o no le sirva al usuario tanto al usuario como al cuidador nosotros no estamos para hacer productos que no tengan esos ajustes nosotros estamos para el paciente soluciones completas y si eso implica hacer todos estos ajustes los hay y se pueden gracias a que existen ¿verdad? porque si no tendríamos cosas mucho más estandarizadas y nuestro objetivo primero como vendedores o como promotores de productos especializados y segundo como terapeutas o especialistas en el área de la salud no podemos permitir que hayan cosas tan estandarizadas cuando también se pagan montos muy altos para eso entonces imagínese que usted comprar un carro y que le digan que el carro no se le ajusta el asiento y usted tiene que quedar aquí manejando todo el tiempo por más bonito que sea el auto no es funcional para usted entonces por eso es que se crean todos estos ajustes es importante que ustedes combatan eso sabemos que la competencia hace sus copias de producto y pues es algo muy bueno para nosotros porque sabemos que somos pioneros en el producto y que somos líderes y creamos cosas muy muy buenas pero las copias generalmente no son las mejores y nuestras fortalezas son esas tenemos muchos ajustes la vasculación ya que está a 60 grados si queremos y el paciente va a estar completamente que es otra ventaja tan grande que tenemos que les decía yo puedo tener un sistema de vasculación de rotación inteligente pues si yo no tengo un correcto sistema de posicionamiento que viene pensado para ese sistema no es lo mismo no es lo mismo que yo tenga un producto y le ponga el cojín de otra marca y el otro otro fabricante y al final de cuentas ninguno los dos fabricantes fueron pensados para esta silla o sea ellos nunca pensaron que sus productos podían servir para esta silla entonces ni les importa tanto que tenga que ver con cada modelo ellos solo hacen el cojín o hacen el espalda y es una de las grandes fortalezas que ustedes tienen que promocionar porque sabemos que hay competencias fuertes en la calle que están haciendo su trabajo pero nosotros tenemos el producto número uno el más ajustable con el sistema completo pensado para cada silla y para cada usuario entonces como les decía una vasculación como la iris puede funcionar para todos esos diagnósticos que les dije o para todas esas características de pacientes pero no todas esas características de pacientes llevan el mismo cojín y el mismo respaldo llevarán diferentes y la ventaja es que todos ellos fueron diseñados para el producto y tienen el respaldo de un solo fabricante y de nosotros pues bueno gracias Giselle ¿alguna otra pregunta? ¿no? ok para terminar nada más me falta decirles hay sistemas que verdad tenemos también la quickiris diseñada para pacientes muy muy obesos entonces también tienen el sistema se llama heavy duty para gente muy muy obesa tanto en el marco como en los sistemas de apoyapie y también tenemos el sistema dinámico para pacientes que tienen muchísimas facilidad nosotros a veces tenemos pacientes que hacen opistótonos constantemente y no queremos que estén como rígidos todo el día en la silla entonces también tenemos un sistema dinámico que a su vez protege también a la silla para que no vaya a tener fracturas en el respaldo obviamente proteger a pacientes listo no hay consulta perfecto gracias Giselle no tenemos más preguntas por ahora gracias a todos por participar nuevamente vamos ahora a mostrarles nuestros diferentes recursos en donde pueden ver nuestra página de internet de igual forma puse los links en la sección de preguntas y respuestas y en el chat pueden seguirnos en facebook en lomedical.com y también ver nuestro canal de youtube en donde van a encontrar estos videos que Giselle acaba de mostrar obviamente en inglés y otros videos de los demás productos muchas gracias por estar aquí con nosotros hay una pregunta que me llegó al chat que dice se puede colocar reclinación del respaldo a la silla de rotación espacial como la iris si es posible colocarla tanto reclinación ya ella la trae cuando reciben la configuración sin reclinación manual ya trae la reclinación fija que es la que más se recomienda pero también existe con reclinación manual que es la única el único dato que tienen que considerar cuando soliciten basculación manual más de reclinación manual que al tener pistones en el respaldo para poder reclinarlo esa silla no se guarda es decir es muy difícil de hacerla compacta ¿qué quiere decir? normalmente en una basculación yo les decía el respaldo se pega al asiento yo quito las llantas y la hago compacta y la guardo los apoyapies y queda compacta en una con basculación y reclinación manual yo no puedo reducir el respaldo ¿por qué? por los pistones que están aquí que me hacen la reclinación entonces prácticamente es una silla completa que solo le van a poder quitar las ruedas traseras y los apoyapiedas y eso es muy difícil de guardar entonces hay que asesorarse en cuanto cómo se desplaza el paciente cuál es un mayor medio de transporte y hacerle estas aclaraciones por eso les digo que lo más utilizado es la reclinación manual más recuérdense que cuando uno hace reclinación fija y recuérdense que cuando uno hace reclinación manual mueve las caderas y yo tengo un paciente muy espástico voy a estar estimulando a que haga la extensión o la espasticidad constantemente entonces no es tan recomendado y gracias gracias a todos gracias por la atención espero haberles ayudado perfecto bueno gracias a todos creo que ya no tenemos más preguntas y podemos terminar nuestro webinar del día de hoy estén al pendiente hasta el siguiente webinar esperemos que les haya gustado y que tengan un buen día hasta luego gracias chao y Gracias por ver el video.